Buenas tardes a todos, antes que nada, bueno, agradezco a Lai, el hecho de haberme invitado, realmente desconocía este evento, pero bueno, cuando me convocaron, digamos, ni dudé en poder estar acá, realmente para mí es muy gratificante participar de este tipo de iniciativas por parte de estudiantes, así que que sea el segundo evento indica, digamos, la importancia que le dan y bueno, el alto interés que tiene. Como dice un supermercado muy conocido, digamos, lo importante no es que se haya hecho una vez, sino que se vuelva a repetir, por lo tanto, felicitaciones a los organizadores y desea mi agradecimiento. No se contempló, digamos, el principal hecho de mi currículum, que soy hincha de la academia, hoy en la charla que dieron en la mañana, hablaron de que en Perú no conocían la pelota, ellos la conocen, pero últimamente, digamos, no la están encontrando, pero esperemos que eso se revierta. El otro aspecto es que si tengo algo que criticarles, es el horario que me pusieron, o sea, después de comer es uno de los peores horarios que hay. Así que esto es lo que uno ve desde adelante, así que lo que les voy a pedir es que los que estén atentos, que generalmente es el 25, 30% se ubican en la primera fila, siempre hay alguien que por ahí cabeceo un poco, que vamos, en cierta manera es responsabilidad un poco mía de que no se duerman, lo que se les pide es que no ronquen, para no interrumpir y molestar al que está atendiendo. Y después, bueno, siempre hay gente que entra y sale, pero bueno, tratemos de que sean los menos, ¿sí? Así que más o menos en todo evento de este tipo hay un 30% de cada una de esas personas. Yo lo que les voy a comentar brevemente es una descripción de cómo funcionaron y cómo están funcionando algunos sistemas de invernada ubicados en la región de invernada típica del país, que dentro de la región pampeana, de la zona que yo vengo, es todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sur de Córdoba y este de La Pampa. En toda esta zona los sistemas han ido evolucionando, desde ser ganaderos extensivos, a medida que digamos el ciclo húmedo y el avance en las tecnologías agrícolas, la agricultura fue avanzando, ¿sí? Siendo cada vez más importante, eran los típicos sistemas mixtos, hasta que últimamente se están viendo sistemas que se denominan fragmentados, donde si bien en la misma explotación convive agricultura y ganadería, no lo hacen, digamos, del punto de vista de uso del suelo, sino que se encuentran sectorizados, se encuentran agrupados por ambientes y tenemos en el mismo establecimiento compartiendo rotaciones de tipo ganadera y agrícolas. Si bien la agricultura ha crecido mucho, digamos, la ganadería se sigue manteniendo. Siempre ha habido algún motivo por el cual hacer ganadería en toda esa zona. Primero por las buenas perspectivas que siempre ha tenido el negocio de la carne, ¿sí? Siempre se dice que han sido buenas y realmente así ha sido. Hay ambientes no aptos para agricultura, que ahora lo vamos a ver, pero aproximadamente el 50% de esa zona de invernada tiene suelos que no son aptos para agricultura, por lo tanto tenemos garantizado algún ambiente. Es factible, que eso seguramente lo va a mostrar Rafael en la charla que sigue, armar esquemas ganaderos que sean rentables, aún en condiciones muy desfavorables de precio, los sistemas ganaderos han mantenido rentabilidad y siempre margen positivo. Esa alternativa de colocación de capital permite diversificar actividades y activos, tiene menor riesgo productivo. Hay una vocación del empresario que no es un detalle menor, es decir, hay gente que realmente tiene el corazón puesto en la ganadería, entonces si uno le da las herramientas para que esa ganadería la pueda hacer, digamos, de manera sustentable y tanto en lo técnico como en lo económico, él la va a hacer y de hecho muchas de las explicaciones de por qué se mantiene ganadería pasan por este componente vocacional y por alguna función de las pasturas en el mantenimiento de la fertilidad, que si hay tiempo lo vamos a ver, pero bueno, si no lo dejaríamos para otra oportunidad. Los sistemas en esa evolución han pasado de casi ser 100% pastoriles, aunque nunca hubo establecimientos 100% pastoriles, algunos casos aislados ha habido, a sistemas que en la actualidad ustedes escuchan que prácticamente está todo encerrado. En general los extremos son los menos abundantes, lo que más hay son las situaciones intermedias, es decir, las situaciones intermedias son aquellas que combinan estos dos aspectos de manera diferente, puede haber situaciones que convienen el uso de concentrados de manera simultánea, que es el caso de suplementación sobre pasturas, o situaciones donde la combinación es de etapa, es decir, conviven dentro de un planteo de invernada situaciones de pasto combinadas con distintos momentos de encierre de la hacienda, que es lo que se denominan los corrales de inicio o corrales de terminación. Los sistemas pastoriles tienen alguna serie de ventajas, entre las cuales podemos mencionar el uso de un recurso que es relativamente barato, como es el forraje, pero tienen bastante de manejo artesanal o lo que denominamos de estrategia de tecnología, de lo que denominamos de procesos, por lo cual son sistemas que suelen ser bastante complicados a la hora de planificarlos y básicamente de seguirlos y poder monitorear los avances o los logros obtenidos. Si nosotros tomamos datos de campos reales, las tres variables que nos permiten caracterizar cómo se comportaban esos sistemas pastoriles son la producción de carne, que son las barras azules, la ganancia de peso, que es la línea roja, y la carga, que es la línea amarilla. En términos generales, si uno toma una seguidilla de años, los sistemas han tenido una evolución favorable en lo que hace a producción de carne. Sin embargo, este aumento en la producción de carne, en términos generales se caracterizó por aumentos de la carga y no tanto de la ganancia de pesa que prácticamente en estos sistemas permaneció estable. ¿Esto por qué es importante? Porque la información técnica y económica nos indica que las invernadas, para que sean procesos eficientes, deben ser invernadas relativamente cortas, es decir, que logren un animal en grado de terminación adecuado, no más allá de un año. Para eso, tenemos ciertas exigencias de ganancia de peso que hagan que el animal se considere determinado, es decir, que deponga cierta cantidad de grasa, para lo cual requiere un ritmo de ganancia de no inferior a los 600 gramos por animal por día. Como ustedes ven, el promedio de ganancia de peso se ubica más o menos en 500 gramos, con lo cual estamos relativamente lejos de tener esa ganancia ideal. Si bien los sistemas se han ido intensificando, como ustedes acá ven, digamos, para la evolución de la carga, de aumento de carga, vemos como la contribución de pasturas, enos, algo de grano y últimamente de silaje, muchas veces ese aumento en la intensificación ha sido para acompañar la carga y no tanto la ganancia de peso. Es decir, por más que los sistemas se han intensificado, cuando uno analiza la ganancia de peso, no es bastante diferente, digamos, de cuando se intensificaba menos. En este sistema es importante la curva de MOC, seguramente ustedes la han visto si cruzaron nutrición o sistemas de producción, donde para cualquier sistema en una situación dada, en un ambiente determinado, la carga, esto está hecho para la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, la carga, hay un ritmo de carga en el cual a medida que aumentamos ese nivel de carga, la ganancia de peso se mantiene, pero cuando llegamos a determinada carga que para ese sistema es crítico, la ganancia empieza a decaer. Pero la producción de carne puede seguir aumentando, porque la caída en la ganancia es menos que proporcional que el aumento de carga. Ahora, para poder lograr una invernada corta, nosotros tenemos que tener cierta exigencia de ganancia de peso, porque si nos caemos, por más que aumente la producción de carne, ese sistema, digamos, no va a lograr la terminación adecuada y se va a ser mucho más dependiente de la suplementación. Para nuestros sistemas, en ambientes de buena aptitud, con suelo de clase 1, 2 o 3, donde la invernada se desarrollaba sobre pasturas base alfalfa, el nivel de carga óptimo andaba más o menos entre el número que ustedes vieron ahí, que era entre 2 y medio o 3. La única recomendación que me dieron era que no toque el botón de arriba, que fue lo que acabo de hacer. Pero bueno, ya lo vamos a acomodar. ¿Se acomodan o se acomodan? Puede fallar, dijo Luzán. Todo lo que puede fallar, va a fallar. Esa producción de carne, en cualquier sistema, pero fundamentalmente en el sistema pastoril, depende de lo que yo le decía de dos tipos de tecnologías, tecnologías de insumos y tecnologías de proceso. Todo lo que nos lleva a aumentar la carga, que es básicamente insumos, es fertilizante, es semilla, son terneros, que es lo que da la carga, es más fácil de manejar, digamos. Es relativamente más sencillo y se parece más a una receta. Ahora, todo lo referido a manejo del pastoreo, conservación de excedente, ¿cómo utilizamos esa pastura sola o en combinación con el suplemento? ¿Cómo definimos la suplementación? Son tecnologías de proceso y eso es lo que es un poco más difícil de adoptar y de poder manejar básicamente en el día a día y no tanto en la planificación a mediano y largo plazo. Para cubrir ese requisito de ganancias de peso de 600 gramos, yo tomé información de grupos CREA de distintas zonas del país, ya tiene un par de años, pero me pareció útil utilizar esa información que no es tan vigente, pero permitía caracterizar cómo funcionaban los sistemas pastoriles hace aproximadamente 10 años atrás. Tenemos la ganancia, sí, de peso en gramos por animal por día para los 4 trimestres del año, otoño, invierno, primavera y verano. Vemos que el trimestre de otoño es donde se producen ganancias bastante bajas, pero en términos generales, en toda la región pampeana, donde están estos grupos, la ganancia se ubica en promedio, si ustedes hacen para cada una de estas zonas, no supera los 500 gramos por animal por día. Con lo cual, esto, digamos, está un poco al límite de las necesidades de un planteo de invernada corta. Con los recursos que nosotros disponíamos en la zona de invernada, es factible tener ganancias relativamente altas. Yo aquí traté de hacer una condensación de resultados de campo y de ensayos que nosotros tenemos en la experimental, donde tenemos, para los distintos trimestres del año, tenemos los recursos forrajeros que más frecuentemente se encuentran, que serían, para el caso del otoño-invierno, este rectángulo corresponde al periodo de utilización de verdeos y estos rectángulos de acá abajo corresponden al periodo de utilización de pasturas. Eran pasturas básicamente de alfalfa y con algo de festuca. Para poder garantizar una ganancia de 700 gramos, nosotros, de información experimental y de campo, pudimos ver que en esos recursos es factible lograr estas ganancias, con bastante facilidad, con un buen manejo de la pastura. El tema es la carga con la que debemos comerla. La información proveniente de ensayos, donde usábamos carga variable, es decir, que entrábamos y sacábamos animales de manera de asegurar que el animal comía boca llena, nos indicaban que para poder comer un verdeo y que nos dé 800 gramos de ganancia de peso, de punta a punta durante su utilización, debemos comerlo con una carga de 1.900 kilos de peso vivo por hectárea, que si son terneros de destete, son más o menos 9 terneros, 6 terneros, 4 terneros, 3 terneros. En una pastura también, pero tenemos que comerla acá con 5 o 6 terneros, acá con 8, acá con 12, acá con 10 y acá con 4. Entonces, los sistemas de producción trabajan con carga constante, carga fija. Entonces, poder atenuar todas estas fluctuaciones para poder garantizar una ganancia de peso promedio es bastante complicado y ese ha sido el desafío por el cual la suplementación y las estrategias de utilización del forraje han tenido un rol muy fundamental. Es por eso que cuando la gente preguntaba, o iba a la experimental a preguntarnos cuál era la tabla de requerimientos para poder regular un requerimiento de un animal en pastoreo, yo tomaba esta tabla que es de pelufo, que ustedes la ven muy bonita acá en un PowerPoint, pero el documento original era un papel mimeografiado, de tamaño legal, grande, todo amarillo que estaba en la biblioteca, donde lo único que decía acá era la ganancia de peso y el peso vivo del animal. Y lo que nos indicaba acá era el consumo de materia seca que ese animal tenía que tener. Entonces, yo tomé este ejemplo porque da un número redondo, es decir, un ovillo de 450 kilos, es un ejemplo, para que gane un kilo, consume 10 kilos de materia seca. Entonces, nosotros, tanto estemos en pastoreo como estemos en un corral, lo que tenemos que asegurar es el consumo de materia seca. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces desconocemos lo que el animal levanta en el campo. Fijamos la suplementación con un nivel constante, que lo definimos nosotros de antemano sin conocer el pasto, decimos vamos a suplementar al medio o al 1% del peso vivo y el problema lo estamos teniendo no en la suplementación, sino en el resto. Lo vemos con un ejemplo. Si nosotros suplementamos al medio por ciento de maíz, ese maíz solamente va a cubrir el 22% del requerimiento del animal. O sea que la respuesta de este animal en pastoreo no va a depender de lo que le demos de suplemento, sino de que realmente levante el 78% del potrero. Y eso generalmente en los sistemas pastoriles no está garantizado. Si nosotros suplementamos al doble, al 1% con todo lo que implica desde el punto de vista del costo, de la logística en el campo, del procesamiento del grano o de lo que se dé, igualmente no cubrimos ni el 50% del requerimiento del animal. Si volvemos al ejemplo del animal de 10 kilos de materia seca, acá nosotros con el grano estamos dándole más o menos 4 kilos, 4 kilos y medio. O sea que el éxito de esa suplementación no va a depender de si el maíz está entero partido, si le dimos núcleo, o si el maíz es colorado o dentado, sino que va a depender de que el animal realmente esté levantando los otros 5 kilos y medio del potrero. Esto lo podemos ver también con otro ejemplo. Es decir, si nosotros tomamos información de verdeos donde en Villegas se ha trabajado mucho, una medida para ver la carga adecuada para comer un verdeo está dado por el nivel de asignación forrajera. Es cuánto tiene el animal en materia seca ofrecida por día. Si tomamos el ejemplo del animal de 200 kilos, probamos qué pasaba si le ofrecíamos el 2%, es decir, 4 kilos de materia seca por animal por día, 5 kilos, 6, 7 y 8. Lo que se vio es que el nivel de ganancia de peso, esto se hizo en un ensayo, no hay diferencias cuando el nivel de asignación forrajera está por encima del 2,5% del peso vivo. No hay ningún tipo de diferencia en la ganancia de peso, arrojando un promedio de 800 gramos por animal por día. Cuando nosotros nos caemos en la asignación, ahí sí la ganancia de peso decae. Pero no es por un problema de desbalance, por un problema de poca calidad de verdeos, sino es un problema de cantidad. Yo lo que hago es que realmente esta charla está dada para muchos productores, entonces como yo les digo que ellos generalmente no miden el pasto y no saben cuánto pasto hay, hablarles que si le ofrecían 4, 5, 6 kilos de materia seca, no les dice nada. Si les resulta más práctico ver el remanente, y de vuelta, dos veces. Si les resulta útil ver el remanente, que es lo que se veía en la foto, es cómo quedan las franjas comidas cuando un verdeo se aprovecha al 2, al 3. Y bueno, es muy común ver verdeos comidos así. Entonces en este problema tenemos un problema de cantidad de pasto. Buena asignación no significa alta disponibilidad. Es decir, yo acá también tomé una foto de un ejemplo. Estos son una pastura en pleno invierno donde la disponibilidad es baja, pero la carga está ajustada para que la asignación de pasto, es decir, lo que tenga el animal disponible por animal y por día, sea alto. En esas condiciones, ustedes ven ahí las asignaciones y van a ver los remanentes. Igualmente podemos garantizar ganancias relativamente altas. Todo depende de la carga con que nosotros comamos esa pastura. Una asignación del 325, así es como está antes de la entrada de los animales a la franja y así es como está a la salida de los animales de la franja. Ven que queda algún remanente que es lo que le permite una buena capacidad de rebrote, una buena capacidad de rebrote de la pastura y levantar un forraje de relativamente buena calidad. Esto que yo les explico lo podemos ver con un ejemplo que yo lo uso bastante. Estos son campos. Cada rectángulo de esto es un campo individual. Son datos de un CREA de la zona de la depresión del salado, de la zona azul, donde todos suplementaban. Yo lo único que les pedí es información de ganancia de peso de tropas de terneros de un otoño del año, creo que fue 2000, 2001, no me acuerdo bien la fecha. Todos suplementaban. Todos suplementaban con distintas cosas. Algunos suplementaban con grano de maíz, con grano de maíz húmedo, con rollo, con algo con silo, y yo lo que hice fue agrupar esos campos en orden creciente de suplementación. De manera que en este extremo tenemos los que menos suplementaban y en este extremo los que más suplementaban. Si vieron nutrición, esto está expresado en megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. Para llevarlo a una unidad de maíz, digamos, acá en este extremo tenemos más o menos el equivalente a un kilo de maíz y en este otro extremo un equivalente a tres kilos de maíz. ¿Qué hubieran esperado ustedes con la ganancia de peso? ¿Alguno se anima o no? ¿Nada? Están como Racing, no. Bueno, yo hubiera esperado que hubiera aumentado en alguna tendencia lineal de manera que sea más baja con los que menos suplementaban o los que más suplementaban. Cuando uno analiza la ganancia real, son las barras que ustedes tienen ahí. Es decir, la ganancia de peso no dependió para nada de la suplementación. ¿Por qué? Porque la respuesta es lo que yo les decía. Esta respuesta no está dada por lo que el animal levanta del comedero, sino por el manejo que en cada una de estas situaciones se hace de la dieta base que en este caso es el forraje. Acá tenemos el mismo ejemplo, ya son ensayos con gran cantidad de animales, son 300 animales más o menos por campaña, donde se ve que un uso de un verdeo, en este caso era un verdeo de triticales, sin suplementación, en una gran cantidad de años no hubieron limitantes para obtener 800 gramos de ganancia de peso en el primer pastoreo y las suplementaciones con distintos granos, maíz, sorgo, trigo, a distintos niveles, al medio del 1%, no produce impacto sobre la ganancia de peso, sí sobre la carga. Lo cual es importante, es decir, acá tenemos un trabajo de recopilación de gran cantidad de información que hizo Juan Elizalde, donde vemos cómo a medida que aumentamos la suplementación, la ganancia tiende a aumentar, pero si nosotros esta ganancia, no aumentamos la carga, la eficiencia de conversión que da una medida, digamos, de los kilos de grano o de ración necesarios para aumentar en un kilo la producción de carne, que da una medida de la eficiencia económica, es muy mala. Entonces cuando suplementamos, se produce un efecto de sustitución porque el animal deja de consumir algo de forraje, entonces tenemos que estar preparados para poder aumentar la carga y de esa manera poder aprovechar al máximo esa combinación de suplemento más pasto. Entonces cuando nosotros aumentamos la carga, la eficiencia de conversión se aproxima más a valores lógicos que están entre 6, 7 u 8 a 1. 10 minutos, el número 10, me ponen acá, me ponen nervioso. En estas suplementaciones, lo que uno busca con una suplementación es salir de las recetas fijas y que el suplemento realmente actúe como suplemento, es decir, que acompañe la evolución de la producción de pasto. Acá tenemos datos de ganancia de peso, carga y producción de carne, de lo que ocurriría si uno consume este verdeo de acuerdo a la oferta que tiene. Si uno debería ir variando la carga y debería comerlo de esta manera, arrojando una producción de carne de un poco menos de 700 kilos. Una suplementación ajustada a la disponibilidad es esta, donde el silo, como el que se eligió en este momento como reserva, se va agregando en cantidades variables de manera que el silo va acompañando la cantidad, digamos, de pasto que ese verdeo no le ofrece al animal. De manera que acá la suplementación es del 0%, acá seguramente si come el animal 10 kilos son 8 de verdeo y 2 de silo, y acá termina casi comiendo 8 de silo y 2 de verdeo. Esto se los paso, pero son sistemas donde acá tenemos un sistema absolutamente pastoril, y acá un sistema donde la combinación de pastura más verdeos se va acompañando de suplementación. Lo que se ve es que en el periodo de invernada, de más o menos 12 meses, se pasa de 13 meses con la situación todo a pasto para llegar a un peso, digamos, de terminación, a son 2 o 3 meses antes, digamos, se logra la terminación al mismo peso cuando ese verdeo o esa pastura se suplementa. Como yo les decía, esta era la situación que ocurría en ambientes bastante buenos, digamos, con la intensificación y el avance de la agricultura, la hacienda, digamos, pasó a ambientes con alguna limitante mayor, con otro tipo de recursos, de pasturas de base alfalfa y festuca, se pasó a ambientes con limitantes donde festuca y agropiro son las gramíneas, digamos, que predominan en esas mezclas. Esto provocó un cambio en el paisaje, es decir, estos novillos en pasturas de invernada pasaron a este otro tipo de ambientes, con pasturas más de festuca, y últimamente lo vemos en ese mismo ambiente, en los mismos novillos, en ese ambiente con graves problemas de salinidad y de alcalinidad. Ahora, de esta curva de pastura de alfalfa, lo que vimos con las fotos, pasamos a esta otra curva de producción de pasturas de base festuca, cambia el volumen de pasto producido y básicamente los momentos de utilización de esa pastura. Para que se den una idea, una pastura de alfalfa es muy fácil conseguir 9.000 kilos de materia seca, con lo cual, para una carga de 3 novillos y medio, más o menos, que es la carga que yo les decía, que es donde se logra la estabilidad en la curva de Mott, un planteo de invernada que se desarrolle en ese tipo de sistema requiere de 500 kilos de grano adicional por animal y por año. En un ambiente de festuca, es muy difícil alcanzar 6.000 kilos de materia seca, 6.000 kilos. Ya no podemos pretender tener cargas de 3, 3 novillos y medio, nos tenemos que contentar con cargas de entre 2 y medio a 2,7, lo cual es buena, pero para esa carga menor, debido a la baja producción de la pastura, prácticamente necesitamos duplicar la cantidad de suplementación. Entonces, en esta intensificación de los sistemas, que es lo que nos encontramos en la actualidad, es muy importante, digamos, el uso de grano o de reservas para poder balancear carga y poder tener planteos de invernada que sean exitosos. Entonces, volvemos. ¿Qué podemos hacer? Estamos en sistemas 100% de pasto y tenemos la opción de encerrar durante algún momento. De todas las alternativas posibles de invernada, para pasar de un ternero de 150 o 200 kilos a 350 o 400 kilos, que es el peso de venta, entre la pastura y la alfalfa, nosotros tomamos una opción, hay varias, que Raúl seguramente las va a comentar con más detalle, pero nosotros en Villegas vimos como una muy buena opción la combinación de la utilización de corrales de inicio, es decir, inicio de la invernada en corrales, y salida después de ese corral de más o menos 90 días a pasturas base alfalfa con suplementación. Esto tiene una serie de ventajas, pero la principal es la eficiencia de conversión, es decir, estamos encerrando un ternero cuando tiene muy alta eficiencia de conversión, de aproximadamente entre 4 y 4,5, que es lo que ustedes tienen acá, un ternero de entre 150 a 170 kilos, tiene una eficiencia de conversión de entre 4 y 5 kilos de grano por kilo de ganancia de peso, lo cual lo hace altamente eficiente para utilizar el grano. Podemos aprovechar el crecimiento explosivo de las pasturas durante la primavera-verano, y si esto lo manejamos bien, nos permite ahorrar el corral de terminación. De esto hay información de campos de productores, de relevamiento de más o menos 4.000 novillos de 14 empresas, donde se veía, acá tenemos ganancia en el corral y ganancia posterior a pasto. Donde hay un rango de ganancia óptima para ese corral de inicio, ganancia por encima de la cual se logra la máxima ganancia a pasto, pero si nosotros superamos esta ganancia en el corral, la ganancia a pasto comienza a decaer. Cuando nosotros tomamos la ganancia global, es decir, la ganancia del corral más la ganancia del pasto, ocurre lo mismo, en 800 gramos es la ganancia ideal. Si nosotros superamos esta ganancia de 800 gramos, la ganancia de todo el sistema decae. Entonces lo que se requiere es un manejo controlado en ese corral de inicio. Lo que hicimos fue ver qué factores podían estar jugando, es decir, si nosotros tenemos que entrar a un corral de inicio y tenemos que salir con animales que no estén muy engrasados, es decir, que no estén muy gordos, las únicas tres variables que podemos modificar son la duración del corral, el peso de ingreso de ese animal al corral y la ganancia de peso que nosotros le damos en el corral. De esa manera podemos controlar el engrasamiento con que ese animal sale. Entonces lo que se hizo fue probar dos pesos de inicio, animales livianos y pesados, y tres ritmos de ganancia de peso. Una ganancia alta, una ganancia intermedia y una ganancia moderada. ¿Eso cómo lo hacemos? Restringiendo el consumo. Es decir, para que los animales ganen un kilo doscientos, comían ad libitum, es decir, todo lo que podían comer. Los animales para que ganen un kilo comían el 85% del consumo máximo y los animales para que ganen 800 gramos tenían que comer el 70% del consumo máximo. Durante 90 días estaban en el corral con una dieta como la que ustedes tienen ahí. Después de esos 90 días salían a pasturas de alfalfa y más o menos en 200 días deberían salir a terminarse sin necesidad de un corral de terminación. ¿Qué fue lo que vimos? Lo que vimos lo tienen ustedes acá. Acá tienen la ganancia de peso de corral versus la ganancia de peso a pasto. En general los animales más pesados, los animales más pesados, ¿sí? Pudieron tolerar menor ganancia en el corral. Si no, la ganancia de peso a pasto se deprime. Entonces, con un animal pesado no podemos sobrepasar más de 600 gramos en ese corral si no la ganancia de peso a pasto comienza a decaer. En cambio, en los animales livianos, que es la otra situación que ustedes ven acá, para poder garantizar una ganancia de 600 gramos a campo, nos podemos llegar casi hasta 800, 900 gramos en el corral. Por eso, digamos, la alternativa de encerrar animales lo más livianos que se pueda es lo más conveniente cuando uno quiere implementar un corral de inicio. El tema es que este animal, si lo encerramos temprano y tiene una buena perfumante pues a pasto, no en todos los años, pero en algunas situaciones nos ocurrió que ese animal muchas veces a pasto, si no tiene una ganancia adecuada, requiere un corral de terminación. Y eso es lo que queríamos evitar. El primer año, cuando esos animales salieron a pasto, no se lo suplementó. El año vino bastante seco. La producción de pasto fue pobre, entonces se vio resentida la ganancia de peso y eso nos obligó a introducir un corral de terminación. Si comparamos las dos situaciones, los animales livianos, que se encerraron livianos versus los animales que se encerraron pesados, en términos generales del total de carne producido, el 47% lo obtuvieron en la pastura, el 35% en el corral de recría y un 18% en el corral de terminación, que era lo que no queríamos pero lo tuvimos que hacer. Los animales que se encerraron pesados produjeron del total de kilos producidos el 54% en pasturas, casi un 40% en el corral de recría y un 7% en el corral de terminación. Si vemos los números físicos, el encierre de novillos livianos, cuando uno analiza todo el proceso, igualmente fue altamente significativo. Tuvieron mayor ganancia de peso, tuvieron una duración un poco mayor que cuando se encerraron animales pesados, pero no fue significativa, tuvieron mayor producción individual, pudieron soportar mayor carga durante la etapa de pasturas, y la producción total por kilos por hectárea ganadera fue superior de 875 kilos versus 660 en los animales más pesados. A su vez, esos animales livianos, yo les dije que los manejábamos con 3 pesos distintos, entonces, con 3 ritmos de ganancia distintos. Los animales livianos, pero que tuvieron ganancias de peso intermedias o lentas, es decir, ganancias de 1 kilo o 0,800 gramos por animal por día, es decir, aquellos que estuvieron restringidos en la alimentación, presentaron también los mejores números en lo que hace, a valores físicos, y después lo vamos a ver también en los números económicos. Es por eso que, digamos, en síntesis, podemos ver que el ingreso de novillos livianos, de terneros livianos, es decir, menos engrasados, con alimentación restringida durante la etapa de recría, es la que produce los mejores resultados físicos y económicos. Ahora, acá lo que surge cuando uno quiere implementar esto a nivel de campo, son dos grandes interrogantes, ya vamos terminando. El primero es cómo poder garantizar a campo ese 85% de restricción, es decir, uno en un ensayo es fácil manejarlo, porque uno siempre tiene un lote testigo que le da el 100%, entonces el 85% lo fija con respecto a ese lote. Ahora, cómo uno lo puede hacer a campo. Y el otro tema es cómo poder asegurarnos la performance a campo, es decir, para evitarnos realmente ese corral de terminación. Para esto, lo que hicimos fue dos alternativas, es decir, lo que nosotros buscamos es que durante el corral de inicio esos animales coman al 85% durante 90 días. Entonces hicimos un ensayo para ver cómo poder generar ese nivel del 85%. Se nos ocurrió que eso perfectamente se podía hacer con dos grupos de animales, uno que comieran durante la mitad del tiempo al 100% y después comieran al 70% y para generar los controles de este primer grupo debería haber otro grupo donde mientras este coma al 100, ellos coman al 70, de manera que este grupo actúa como control de este y después se rotan. Este que vino comiendo al 70, come al 100, entonces el control de este lo produce este otro grupo. De manera que generamos el 85% de consumo. Que eso se pueda hacer en condiciones prácticas de campo. Fue así que lo hicimos y realmente no hubo diferencias, es decir, tuvimos animales que consumieron al 85% de punta a punta y animales que estuvieron en nivel alto y después pasaron a bajo y animales que estuvieron en nivel bajo y después pasaron a alto. Como vemos, los resultados de ganancia de peso, de peso final, de eficiencia de conversión y de producción, no fue diferente. Ni entre ellos, ni con respecto al 85%, por lo tanto esto es factible. Para poder acomodar la situación de pasto, cuando ese animal sale al pasto, lo que hicimos fue evaluar la suplementación. Es decir, con suplementación y sin suplementación a pasto. Lo que se vio es que cuando se suplementa a pasto, prácticamente mejoran todos los índices, la ganancia de peso, el peso final, la duración, y eso se traduce en producciones de carne que son altamente significativas. Vemos los datos, la composición de esa producción de carne, vemos los números calculados ahora agosto de 2003, donde estas alternativas, desde el punto de vista del margen bruto, que es una de las unidades económicas para medirlo, expresada en dólares por hectárea, tienen números altamente significativos. Vemos cómo estos sistemas, a pesar de que son altamente dependientes de la suplementación, la producción de pasto sigue teniendo un importante, porque la mayor cantidad de kilos se siguen produciendo a pasto, con lo cual garantizar la producción de pasto es adecuada. Y ya como conclusión, decirles que es factible tener planteos de recría, digamos en suelos de buena aptitud, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que la restricción alimentaria es una buena alternativa para los corrales de inicio, y un buen manejo y aprovechamiento, y el uso de la suplementación a pasto, nos permite generar planteos que son técnicas y económicamente viables para realizar invernada en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, gracias, y sin excedir les pido disculpas.